Hola a todos, mi nombre es Alex y estáis escuchando SpanishPodcast.net Preparar un viaje Una vez que ya tenemos decidido dónde vamos a ir de vacaciones y tenemos el billete y la habitación de hotel reservada, nos queda hacer la maleta. Tenemos que preparar lo más importante que debemos llevar para que en el último momento no nos olvidemos de nada. En el podcast de hoy vamos a daros unos consejos que nosotros también seguimos para ahorrar tiempo y preocupaciones antes de salir de viaje. Ante todo, hay que preparar la ropa con la que estemos más cómodos. Os recomendamos llevar telas transpirables como el lino o el algodón, procurando que sean un poco holgadas. Es mejor llevar poca ropa y lavarla con frecuencia que cargar con kilos de más. Si el país que vais a visitar tiene climas distintos, podéis llevar ropa que no sea demasiado pesada y que os podáis quitar y poner fácilmente. Os ayudará a regular vuestra temperatura contra el frío o el calor. Es muy importante que os informéis del tiempo que hará en el lugar de destino para evitar llevaros sorpresas. En el caso del calzado, tenemos que procurar llevar unos zapatos con los que andemos muy cómodos. Si llevamos un calzado que nos aprieta o nos hace daño, puede que incluso nos arruine las vacaciones.